Siempre creí en las cosas bonitas que decías en ti Siempre creí que tú eras para mí y que a mi lado tú eras muy feliz Siempre creí en tu hermosa sonrisa y esa forma de mirar En tus caricias cada suciar mi corazón te delataba al palpitar Y ahora que te sigo no he podido dejarme de preguntar ¿En qué toallé? ¿En qué me equivoqué? Por más que he intentado no he podido asimilar Cansado de pensar no me puedo explicar Si yo siempre fui el primero que te demostraba ¿Cuánto te quería? ¿Cuánto te adoraba? ¿Cuánto me gustabas? Siempre fui el primero que besó tus labios Y ahora sin embargo tú ya me has cambiado por besos extraños Y ahora que te sigo no he podido dejarme de preguntar ¿En qué calle? ¿En qué calle? ¿En qué me equivoqué? Por más que he intentado no he podido asimilar Cansado de pensar no me puedo explicar Si yo siempre fui el primero que te demostraba ¿Cuánto te quería? ¿Cuánto te adoraba? ¿Cuánto te adoraba? ¿Cuánto me gustabas? Siempre fui el primero que besó tus labios Y ahora sin embargo tú ya me has cambiado por besos extraños Y ahora sin embargo tú ya me has cambiado por besos extraños ¡Suscríbete al canal!